Hola, soy Norma, realizadora de Si yo tuviera una vaca. En nombre de todo el equipo, decir que estamos encantados de haber sido seleccionados en el Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de Zaragoza. Esperemos que disfrutéis mucho del corto. Es una historia sencilla, pero de la que nosotros hemos aprendido mucho porque es un gusto ver comunidades que funcionan de una manera tan solidaria. Y eso, os dejamos con la película. Un saludo.